... ... ... ... ... ... ... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Así es! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muévela un poco! Izquierda derecha Gracias. 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 Ahí luchado, si. Gracias, sufrí. Sufrí y te va a salir solo. Te va a salir solo. A ver lo que tiene, que tiene fósforo. Los lápices a él, eh. Mirá. Te mostraron en la tele cuando rompó el distante. El 16. El 16, lo viste. Ya, gracias. Muy bien, entrevista. Primero, después. Se va. Ahí, tú. Sí. No. ¿Se va a la mañana? Joder, ¿se juega bien? Estoy seguro. Ya ha hecho el ticket. Ah, bueno. Parece Michel de Santana. Tiene todo. Usted tiene un jugador francés, ¿sabés que hacía? 6-7. Me traía la balita. Me traía la balita. Si no pasa el corte, agarra el vuelo de la 6. Si. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Me traía la balita. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero bueno. Gracias. 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 To watch another DP World Tour video, click here, and to subscribe, click here.